Amor que Dios Un día el mundo vino a dar Amor contando lo que Dios hizo por ti Amor viviendo por la fe Demuestra al mundo que Jesús es real en ti Cada día vive en Él Aquel que confía en el amor de Dios Mejor tesoro lo podrá encontrar Dirá el que vive angustiado y el error Fue por amor que Dios a su Hijo quiso dar Amor contando lo que Dios hizo por ti Amor viviendo por la fe Demuestra al mundo que Jesús es real en ti Cada día vive en Él Mostremos siempre que Dios es amor De Cristo la presencia reflejando Y que su Santo Espíritu nos guía hoy Por el amor que Dios un día vino a dar Amor contando lo que Dios hizo por ti Amor viviendo por la fe Demuestra al mundo que Jesús es real en ti Cada día vive en Él Vive en Él Vive en Él Amor viviendo por la fe Yo vengo ante ti porque te amo Yo, 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 al igual que los pájaros que cantan a ti Yo quiero cantarte porque tú te lo mereces Porque tú eres bueno Y todo el firmamento Todo lo creado Te alabará Y todo el firmamento Y todo el firmamento Todo lo creado Te alabará Quiero cantarte Señor porque tú eres bueno Tú has hecho tantas cosas tan preciosas en mi vida Eres digno de ser alabado De ser adorado De ser adorado Y reconocido Aleluya Te alabará Y todo el firmamento Te alabará Y todo el firmamento Todo el firmamento Todo lo creado Te alabará Te alabará Seguiré a mi Señor, donde tú me guiarás, trabajando con alegría, donde tú me guiarás, donde hay un alma triste, envejado y dolor, te sigo Cristo a rescatarla, sirviéndote con amor. Seguiré a mi Señor, donde tú me guiarás, trabajando con alegría, donde tú me guiarás, donde hay un alma triste, envejado y dolor, te sigo Cristo a rescatarla, sirviéndote con amor, te sigo Cristo a rescatarla, sirviéndote con amor. Seguiré a mi Señor, donde tú me guiarás, trabajando con alegría, donde tú me guiarás, donde hay un alma triste, en pecado y dolor, te sigo Cristo a rescatarla, sirviéndote con amor. Te sigo Cristo a rescatarla, sirviéndote con amor. Voy por este mundo andando y mirando a los hombres, como vagan sin un rumbo y sin ilusión, no saben que Cristo vino para darnos vida, rumbo a un fatal abismo va la humanidad. Son arrastrados por corrientes y falsa religión, Siguiendo esclavos del pecado, van a condenación. Los niños duermen aún en las calles, y no tienen pan para comer. Los ancianos mendigan cariño, en su rostro se ve gran dolor. Hay una esperanza hoy para todo hombre, que vive cargando angustias y amargo dolor. Es el Cristo de los cielos que vino a este mundo, para derramar su sangre y darnos salvación. Pero necesitan oír de ti la palabra de Dios. En todos los lugares donde estés, hablales de su amor, para romper todas sus cadenas, y guiarles por el camino de luz. Hoy muchos mueren sin saber de Cristo, la esperanza puede ser tú. No, 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 no. Ten compasión del pequeño que te mira triste Estirando sus manitas, esperando amor Del que vive deambulando por las calles solo Que no sabe a dónde ir, ni qué esperar Por todos ellos mi Jesús murió Su sangre derramó Para brindarles la oportunidad De una vida mejor Sin temores, sin hambre, sin frío En el cielo viviendo con Dios Donde no habrá llamas, lamentos Solo la presencia del Señor Si yo tenía la riqueza de este mundo Y no me falta de nada Me sentiría muy bien Todo eso no me daría la pena El amor que Dios tiene para mí Yo no lo conocía 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 ¡Gracias! 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 Ay, en Jesús, perdón y libertad. ¿Dónde están mis pecados? ¿A dónde se han ido? ¿En dónde estarán enterrados? Del oriente al occidente, yo los busco y no los encuentro. ¿Cómo expresar mi gratitud? Mi alma tiembla de gozo. Que yo lloro y río, me embriago de ti, porque vivo tu libertad. Porque vivo tu libertad. Porque vivo tu libertad. ¿Dónde están mis pecados? ¿A dónde se han ido? ¿En dónde estarán enterrados? Del oriente al occidente, yo los busco y no los encuentro. ¿Cómo expresar mi gratitud? Mi alma tiembla de gozo. Que yo lloro y río, me embriago de ti. Porque vivo tu libertad. Porque vivo tu libertad. Porque vivo tu libertad. Si caminas solo y en aflicción, se ha llorado a solas tu corazón. Si en la soledad cargas tu dolor, sin saber qué camino es mejor. Deja al Señor actuar en tu corazón. En tu ser, en tu ser, deja al Señor actuar en tu corazón. En tu ser, y Él te conformará. Su espíritu te guiará. Deja al Señor en tu corazón actuar. Desconoces tú el mañana, sin sentido los días tú ves pasar. No conoces tú el consuelo y confianza que vienen de Dios. Deja al Señor actuar en tu corazón. Deja al Señor actuar en tu corazón, en tu ser, y Él te comportará. Deja al Señor actuar en tu corazón, en tu ser, y Él te comportará. Deja al Señor actuar en tu corazón. Deja que su espíritu viva en ti. Que la paz de Dios te infunde así Ven aquí, te dará su amor Cada día te guiará por fe Deja al Señor actuar en tu corazón, en tu ser Deja al Señor actuar en tu corazón, en tu ser Y Él te confortará, su Espíritu te guiará Deja al Señor en tu corazón actuar Alrededor nuestro, campos blancos Listos para ciegas, vive la noche caería Oh cristianos listos, hay obra que hacer Urgente trabajo, por lo que Un beso muere, hay mástima Llévales al Salvador Salta a buscar al pecador, el día se va, se oculta el sol Ay, recéntame, ven escácame, su importarte mal Salta a buscar al pecador, el día se va, se oculta el sol Salta a buscar al pecador, el día se va, se oculta el sol Ay, recéntame, ven escácame, ven escácame ¿Qué ha, se oculta el sol? ¡Viva la peña, ven escácame! ¡Viva la peña, ven escácame! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.